El Diablo, el Mario, el Fercha, el Comandante Chiquimix, digo Comandante Aguirre, el Miki, Monse, el Agüera, el Piña, mi compadre, el Apencil, Santa Julia y Tepito. Llegó la guitarra peruana vacilando, se lo voy a poner nada más, vacilando. Y por tus pujidos los cacharon. Para toda la esquina del movimiento, yo soy, simoneros y corazones, tuvimos su aniversario. Por tus pujidos los cacharon. ¡Venga la guitarra! Desde la selva peruana. ¿Qué dices? El fiafoso Ciro Falcho. ¡Ajá! Ahí está el amigo de Eliso. Toma la bala del sonido de la copia. ¡Ahí va! ¡Vaís vacilando! Por tus pujidos los cacharon. ¡Goloshas! Y la DEA Y la CIA Somos y bolet Somos la familia García El Roy Gordi de los Lelados Etefine del Chiva Ese Pinti Ha estado Aijado la parra ¡Aijado! ¡Soyito la parra! ¿Eres el hijo de Jorjito, mi compadre? ¡Sí! ¡Y Caro, su esposa! ¡Caro! ¡Ahí está la Forrest como Beneliti! ¡Ayer es amor! ¡Por tus mojidos los cacharo! ¡Sabroso! ¡Para Jorge y Patria por Peruano! ¡En Taller Roseto y Fona al Norte al Mallín! ¡Mallín y Dales! ¡Fueltala, Miguel! ¡Ajá! ¡Directamente desde Ciudad de San México! ¡Para Mayra y el Descobre, el décimo taxi! ¡Para mi canal, el Adrián! ¡Darno Patria y la gente de Tlaxcala! ¡En Carateca! ¡Para Javi Yardel! ¡La gente de Casillas Adenal! ¡Se llama Macilando! ¡Para Mayra y la gente de Tlaxcala! ¡Para Mayra y la gente de Tlaxcala! ¡Para Mayra y el Cualidad! ¡Alla con los tamales! ¡Ejíro! ¡Aulita y cabezas rotantes! ¡Ah! ¡Fila y Macil! ¡Sonido de Simón! ¡Para Mayra! Vacilando La música de la selva Calle que es sabroso Gerardo Superstar ¿Dónde chingados estás? Y no me cuesta El pequeño Ike y el Nosis Allante de Concentral Todo la vida el gallín DJ Maggi Por tus fugidos nos cacharon ¡Sí! ¡Vamos a la esquina del movimiento! ¡2020, 2020! Maggi Linares Sonido Superstar Amigo Gerardo ¡Ahora! Con la cumbia peruana Hoy con el Maggi Linares Y el Superstar Hoy en el aniversario de los regañados La tercia losga San Diego De los padres Es entrada a la brecha Roger Es el Luisito Paquito Ciudad Nesa A la banda peruanos Ahora son para el Sony Con saluda para el comparatizador Para Saúl 100% la máquina Sí, Bonet Fascinación Feliz cumpleaños Saúl Ahí estaban A la banda de los activos El stand de Pedro Perea Sonido en la conga Richard TV Trayecto Sonidero Un saludo para toda la banda loca De La Loma Es Eguanos La China Es Epoche Ando Es Eguero Ahí son sonido especial para Juanito El sabor de la noche Es hermosísima Grisail Siempre DJ Maggi Una cumbia peruana Con los sonidos de Ciudad Nesa La máquina Si, Bonet Y Superstar Que bonito suenas Así, así Trabajando Vámonos Hoy el Si, Bonet Y el Superstar Aniversario de los regañados Producciones Scrappy Mil gracias Maggi Ajá Una guitarrita Y peruana Que bonito suena Así, así Trabajo A huevo Allá está Para la gente De Coyote Cojo Digo Coyote P Allá en tu cabina Para el rollo Y el guayabo Amor La máquina Inicia Todos los activos Sonido La conga Para mi canal de sensación Barranco Para Yasmin Tarea Esa noche Para Jorge y Pati Amor peruano Sabor Cabina Mamá Mamá Aquí Que bonito tema Si, la mamacilando Para mi niño Edgar y Marichol El Perú de mis amores Amos en la noche Que te lo diga Es el Kiss No es Kiss Aonde me Es el Guido Es que el Kiss Es el Peñol Amigo Por tus fugidos Los cacharos Los luchas Los cantalos Vamos a la tercera Loca Tu loquita la bella Oye que sabás Vivo Para Hugo Santana En la mano del borneo Que de simoneros Allí están las famosas Enfermeras Sibopapayina Ya están grabando Mira mi génesis La más alcera Esta noche Para la gente De los chamonkis ¿Cómo es? ¿Cuándo el cuero? Hola está el cuero Ahí está el cuero Venga esa guitarita La nueva versión De por tus fugidos Los cacharos Y nos vamos Para los cuatro fantásticos Mi compadre Para mi compadre El piño y su esposa La cuera ¿Ya están grabando? ¿Ya están grabando? Cati Mejía Cati Mejía Cati Mejía Cati Mejía Para la barra de la colonia Los cagu going Cati Mejía Los chicos Dice que el señor de cajón Ahí ya se va a acabar ese tema Ahora venimos los ojos Ojos Daniela La reina de reinas Gritos de guerra Si Solideros El grito de guerra Estamos grabando en Youtube Para mi amigo Benji Hijo Benji de Tepito Vacilando Si Si se va Tenés torcido para la banda Que bonito Solido Impulsa Solido el Dante Y toda la banda que nos escuche